¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos desde Las Vegas, en Mundo del Concreto, transmitiendo nuestros programas. El día de hoy me encuentro muy contento porque encuentro a un colega, ingeniero civil, que me ha mostrado un producto sumamente interesante para nuestra audiencia. Se trata de Eduardo González, él representa la empresa Vector Corrosion Technologies, es una empresa canadiense y que tiene un producto muy interesante para evitar la corrosión precisamente en todos los metales que utilizamos para el concreto reforzado, lo que nosotros conocemos como la varilla. Exactamente. Eduardo, primero, muchas gracias. Octavio. Por estar con nosotros, por tomarte este tiempo para charlar con usted nuestro producto, que es un producto muy sencillo, al parecer, que es este. Exactamente. Pero platícanos, ¿de qué se trata esta pequeña y sencilla pieza que a veces la vemos y decimos, bueno, pues puede parecer tal vez algo para comer, pero no es así. No, muchas veces la confunden con los sillines que se colocan para tener el acero de refuerzo. La separación adecuada, ¿verdad? La separación adecuada, exactamente. Pero no, esto se llama un ano de sacrificio. Básicamente es un núcleo de zinc rodeado por un mortero especial que tiene dos importantes propiedades. La primera es un mortero con un pH alto y la razón por la que el pH es alto es para mantener activo el zinc. La segunda propiedad importante de este mortero es que es altamente poroso porque se requiere un espacio para que los óxidos que se producen al metal corroerse estén dentro de esos poros y no vayan a expandir el concreto porque estos anos van a estar embebidos completamente dentro del concreto. Aquí podemos tener una muestra, Eduardo, si me permites, si acercamos un poquito la cámara, de cómo se instala en un armado, en un acero de refuerzo. Aquí pueden ver ustedes, es simplemente amarrarlo, corrígeme si estoy en eso. Y esto viene siendo una de las polaridades, ¿no? Exacto. Cuando se pone en contacto el ánodo con el acero de refuerzo, estamos creando lo mismo que una batería. Tenemos un ánodo que es el zinc, que es mucho más electronegativo que el acero de refuerzo, que sería nuestro cátodo. El electrolito sería el concreto alrededor de esta superficie que se va a instalar después de haber amarrado los ánodos. ¿Y con el agua hace una reacción química? Se produce como... ¿Electroquímica? Es electroquímica porque todo proceso de corrosión dentro del concreto de refuerzo es un proceso electroquímico. Entonces vamos a tener lo mismo, al poner en contacto este acero, vamos a tener una reacción en el sentido contrario, producimos una corriente iónica, que es una corriente protectora para el acero. Entonces básicamente es un elemento para evitar la corrosión. Es un elemento que... exactamente, es un sistema que se puede utilizar para prevenir la corrosión... Prevenir la corrosión. ...en estructuras nuevas o para controlar el proceso corrosivo en estructuras ya existentes. O sea, si yo tengo un problema de corrosión y quiero hacer una reparación... Exactamente. ...puedo quitar el concreto viejo, digamos, reparar la parte del refuerzo, ver con un calculista, un estructurista que esté correctamente reparado, instalar esta pieza, este sistema... ...y entonces de eso evitamos la corrosión en un futuro, nos da mayor tiempo de vida, ¿es correcto? Vida útil, exactamente. Vida útil, sí, señor. Las reparaciones cuando tienen problemas de corrosión, se deben de... no solamente se debe de limpiar muy bien la varilla, sino también se debe pensar en que el problema que se va a generar al hacer una reparación por parcheo, se puede producir el fenómeno de corrosión en la parte del concreto que va a estar alrededor de la estructura. Por eso es bueno que tengamos en cuenta que este sistema sería de control de corrosión para una reparación en concreto. Me comentabas hace un momento que ustedes tienen mayores experiencias en reparaciones, más que en obra nueva. Sí, alguna vez... Más que en una estructura nueva, sino reparaciones. Me pareció particularmente interesante ese comentario. Normalmente, el 90%, digamos, de nuestros casos son reparaciones, porque, como decía alguna vez alguien en México, nadie va al médico cuando está en buenas condiciones. Pero no, hay que pensar que las estructuras de concreto deben de tener una vida extensa, porque el material que conocemos como concreto reforzado es un material que se ha utilizado por muchos años y queremos que las estructuras que se construyen con este material tengan una vida lo más larga posible. Como un ejemplo, ¿cuántas piezas como esta tenemos que instalar en un metro cuadrado? Bueno, la pregunta. Normalmente depende de la cantidad de acero que se tenga en la reparación. Depende de la cantidad. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, una losa que ha llamado bastante la atención, tenemos varillas número 5, colocadas aproximadamente cada 25 centímetros. 5 octavos, 25 por 25, claro. Sí. Varillas 5 octavos. Se colocarían aproximadamente cada 60 centímetros o 70 centímetros entre ánodos. Ah, correcto. Alrededor de la... Correcto. O sea, habría que cuidar ambos sentidos. No, en el caso de la reparación de concreto... Ah, en reparación. Sí, se colocaría únicamente... Es un perímetro. En el perímetro, exactamente. ¿De qué será? ¿De un metro por un metro, más o menos? Esto sería así, más o menos, por un metro, estaríamos hablando de unos 4 o 5 años. 4 piezas en metro por un metro. Sí, exactamente. Habría que hacer un cálculo exacto ya dependiendo de la reparación, pero es nada más para darnos un ejemplo. Exactamente, como ejemplo. Pero en el caso de que se tenga una estructura, nosotros necesitaríamos conocer, por ejemplo, qué tipo de acero se tienen. Cuando hablo de qué tipo quiero saber, qué número de varillas se utilizan. Para nosotros, poder hacer un cálculo y decirles, se requieren tantos años. No es lo mismo una varilla de media que de pulgada. Exactamente. La superficie de acero a proteger es mucho mayor y necesitaríamos mayor cantidad de zinc. Perfecto. Bueno, tendríamos que pasar más tiempo hablando al respecto, sin embargo, no tenemos mucho. Pero lo que sí tenemos es la oportunidad de que tú nos compartas en dónde pueden encontrarlos para mayor información. Alguna página, lo que tú puedas... Ok, tenemos nuestra página web. Página web, de web page. De web page. Bueno, ahorita la compartimos, de todos modos, también en el programa. La podemos compartir después, sin problema. Eduardo, podemos... Ahí nos mandan un mensaje y podemos compartir la web page, si tú nos lo permites. Exactamente. Octavio tiene los datos nuestros. Pueden contactarse con Octavio y nos hacen llegar las preguntas que tengan relacionadas con la corrosión dentro del concreto. Y con mucho gusto tratamos de ofrecerle soluciones. Antes de terminar, Eduardo, me olvidé comentarle a nuestra audiencia que este producto sí se ha instalado en México y está disponible si alguna persona lo necesita, ¿verdad? Sí, exactamente. En este momento podría decirles que se ha instalado en empresas como Pemex, la API de Manzanillo y Cemento San Pasco, entre otros. Bueno, la API porque precisamente están en una zona costera que es un lugar en donde siempre se ve atacado por las sales y es importante tener ese producto. Es importante conocer que la mayor cantidad de problemas de corrosión que ocurren son en las costas. Y si miramos la literatura, vamos a observar que una de las zonas más corrosivas, no de América, sino del mundo, es el Golfo de México. En la literatura podemos observar eso. Entonces, nada más por eso lo necesitamos también en Veracruz. En Veracruz, Coatzacoalcos, en la península Yucatán, todo lo que sea a costa, Octavio. Esta pequeña pieza puede ahorrarte miles y miles de pesos y además, dolores de cabeza. Es así. Eduardo. Muchas gracias, Octavio. Te agradezco mucho de nuevo tu tiempo. Estamos a tus órdenes. Continuamos desde Las Vegas, Mundo del Concreto, transmisiendo para todos ustedes. Gracias, Eduardo. El placer.